Andabas en brazos de otro amor como si nada Creo se te olvidó que yo te amaba y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos zumbios, nos traté, que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza como otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregan los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre he amado Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado Y llegamos desde San Juan del Río Querétaro Andabas en brazos de otro amor como si nada Creo se te olvidó que yo te amaba y mira que vergüenza siente mi alma Y me da vergüenza como otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregan los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre he amado Y a mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado